abrí la pelota para Barrios, tiene la pelota Barrios, en la mitad de cancha pasados los 25 metros, toca para Lucero, Lucero, pica Rianio, pica Rianio, tiene el tercero ahí está, pica Rianio, toca para Lucero, goooool, que golazo goooool, de Independiente, Independiente 3, Rafael Acero, golazo de Pizano golazo de Lucero, perdón, gran jugada con Rianio, parece que se conocieran de toda la vida, gran partido de estos dos delanteros que hacen su debut en Independiente, muchachos, en cualquier momento van a tener el link para entrar a ver los goles de este partido en la parte de descripción, va a estar el link para que vean los goles, este golazo de Lucero, que pone Independiente 3, Rafaela 0, gran partido, estamos viendo en Avellaneda